Vamos hoy, ¿qué fecha es hoy? Domingo 18, estamos acá, petejando, con los muchachos. El triunfo acá, del Coyote, venga Coyote, yo ya no puedo guardar, yo ya no tengo palabras para decir. Felicitaciones Coyote. Muchas gracias, profesor. Unas palabras para acá la muchacha que te fuimos a hacer el aguante. Bueno, la verdad, como le dije a los chicos allá, era para ellos, se los debía. Bueno, complica mi palabra. Compromiso y dedicación. Bravo, bravo, buen Coyote. Vamos todavía, la muchacha acá, te hacemos el aguante. Todos fuimos a verte, sabíamos que, yo por lo menos creo que tuvimos varias charlas y era, faltó el knockout. ¿Faltó el knockout? Faltó el knockout. ¿El cofe que hable, estaba nervioso? Ahora, ahora, no, no te vayas tan nerviosa, ya. No te vayas tan nerviosa. Dale, habla, ¿cómo está? ¡Sacan ya! ¡No te quedan! Le decía. Dale, no te vayas tan nerviosa. Ay, la rodilla. Yo escuchaba todo. La rodilla para afuera, le decía. Pero bueno, la verdad que faltó. Nunca lo escucharon así, ¿eh? No. Nunca lo veían así. No, 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 no. ¿Qué? ¿Pudiste escuchar a tu esquina? ¿Cómo saliste en el primer round, digamos? ¿Entraste con nervios? Entré a estudiar, capaz que me quedé un poco, no estoy disconforme con el resultado. Quizás tenía que haberlo terminado antes. Creo que no trabajé al 100%, creo que no me desplegué con todo lo que tengo, lo sé, soy consciente. Pero bueno, ganamos y toda la rodilla en champía, así que ahí vamos a... ¿Qué pasó con el segundo round? ¿Fue la mano salvadora? ¿Dijeron algunos? La mano de Dios, dijeron, ¿no? ¿Algunos dijeron la mano de Dios? Me trajo una cuestión importante. Pero bueno. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Entró justo esa mano a la derecha? ¿Cómo fue el...? Y fue un derechazo lindo, estuvo ahí, lo había abierto y bueno, lo saqué sin pensar y bueno. Ni vi que le pegué. Ah, entró. Pero vos estabas esperando esa mano. Sí. Por lo que veía ahí, estabas calculando entrar esa mano. Es lo que hace siempre, esperaba la mano, trabajas adelante. Bueno, creo que todos colaboraron, chicos, a veces. No solamente el que sube a pelear a veces uno, pero atrás hay mucha gente que por ahí, muchas veces parece una pavada que uno dice, saluda el compañero. Yo me acuerdo que cuando peleaba también lo felicitaba a mi rival porque gracias a él obtuvía mi triunfo. No sé, porque por ahí es un poco contradictorio. Pero yo siempre agradezco al rival, así gana, así pierda, así sea mejor que uno. Porque gracias al rival uno puede estar acá adelante. Y después todo lo demás, ¿no? Los entrenamientos, las veces que uno a veces ha perdido, de los errores se aprenden y todo lo demás. Pero bueno, tener un triunfo también es, para mí es muchísimo. En este caso a los 30 y... Yo he pisado en los 38. Ya a los 38 años de que subo a hacer una pelea semi-pro, me parece que se me dice... ¿Hace cuánto que no peleabas? Es el debut. ¿Hace cuánto? Nunca peleaba. ¿Nunca peleaste? Yo creo que es más que merecido. Es más que merecido. La primera vez creo que, bueno... A veces nos llega a los 12 años, a veces nos llega a los 15, a veces nos llega a los 20, a veces nos llegan a los 30. Y a veces casi a los 40. En este caso le tocó casi a los 40, pero bueno. Bueno, o sea, tenemos que ver que no siempre es tarde, chicos. Todo se puede, ¿sí? Con esfuerzo. Y ahora lo que hicimos es convalidar un cinturón y unificar. ¿Cómo te ves para eso? Más que preparado. ¡Vamos! Y acá seguramente la banda va a estar para apoyarte, para ayudarlo en los guanteos. Te vamos a recabar, Pablo. En los consejos y todo. Bueno, acá estamos primero que nada con la antena. Acá uno nuevo, en Chayboca, la mejor camiseta. ¿Algo para decir acá para el Coyote? No, la verdad que me sorprende y lo felicito. Se lo ve todavía. ¿Algo para decir acá? Máquina, máquina, cosete, máquina. ¿Máquina de coser? No, máquina, cosete. Vamos, acá el nuevo, ¿cómo andamos? ¿Cómo lo vio? La máquina, la máquina, sí, a festejar ahora. ¿A festejar ahora? La chispa. La chispa vino solamente a ver la pelea. ¿Cómo lo viste al Coyote? Bien. En breve se pelea. Vamos, todavía. Pero no, acá la palabra queda grabada, ¿eh? ¿Cómo lo viste al Coyote? Y 100% esperando que el Coyote gane y ganó, no defraudó a nadie. Se vio, se vio. Sí. Choco, ¿cómo viste eso? Una luz. ¿Una luz? Una luz, vamos con luz. Ah, una máquina. Máquina, máquina de matar. Está un genio, un campeón ahora. Vamos, todavía. ¿Aye, cómo lo viste al Coyote? Yo sabía que iba a ganar. ¿Ya sabía? ¿Cómo que lo tenía allá? No, estaba más que obvio que iba a ganar. Sí, más que obvio. Bueno, vamos por acá. Yo nunca dudé de mi amigo de que iba a ganar. Tuvimos nuestras charlas también. Y, bueno, en el primer round vi que bastante bien también la absorción con respecto a las patadas, a las low. Y, bueno, en el segundo round diste todo. Diste todo y la verdad que muy contenta con los golpes que dio él. Bien, acá el hermano, ¿no? Inicio tibio. ¿Mayor o menor? ¿Menor? Ah, 29. ¿Qué pasó? ¿Qué? Inicio tibio, final excelente. A ver cuando va a ser un sparring de hermanos. ¡Oh! Acá Popeye. Vamos por otra titula, ¿eh? Acá Popeye, un viejo de la escuela vieja. ¿Cómo lo vio? Un capo, un capo. La verdad, orgullo. Orgullo. Muy contento y feliz por él. Bien ahí, acá el amigo. Había que hacer la banda del primo. Y, bueno, pudimos medio achurados de la gira de ayer, pero igual le pusimos el pecho para que él tenga la banda. ¿Qué se dio? Seguí, tenía que hacer el amante. Vamos, Peque, algo para decir acá al Coyote. Bueno, era una incertidumbre porque le hacían una fama al ninja cangrejo, no sé cómo nomás. Y, bueno, nada. Es un crack. Y fue de dar mucho más de lo que dio ahí arriba. Así que acá estamos para ayudarlo a la próxima pelea. Así que, nada, felicitaciones por el logro. Y también por ser la primera vez que sube a pelear, entrenando durante tantos años. Así que, felicitaciones para el amigo. Vamos, David. A Mimí que estuvo arbitrando. No, porque estuvo arbitrando, perdón. ¿Cómo vio todo eso? A mí me tocó arbitrar que yo en realidad quería estar o de esquina o abajo porque quería festejarlo y vivirlo como fan. Pero tuve que ser neutral en lo posible. Pero sufría cada vez que veía una piña cuando entraba. Igual estaba tranquila porque sabía cómo entrenó, que es un chico muy dedicado y le tenía toda la fe. Y es un orgullo para el gimnasio porque después del accidente no pensé que iba a volver a pelear. Y acá está entero arriba del ring y no conozco a gente que haga eso. Felicitaciones, Pablo. Vamos, todavía. Bueno, acá uno también, uno de los que me fue a acompañar, el papá de madre, ¿cómo andábamos? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste la pelea que te causó? A mí en el primer round lo vi como medio asustado la carita. Ah, medio temblando. Pero después se soltó. ¿Nos hizo temblar a todos? Yo lo pedí y se cagó, dije. Pero después de la mano de Dios creo que cambió. Ahí se fue una banda y ahí se soltó, me parece. Faltó eso. Faltó eso, hermano. La próxima vamos a seguir haciéndole el aguante. Oye, siempre vamos a estar ahí. Bien ahí, bueno. Y uno de los que estuvo acá en la esquina, perdón. No solamente estamos como take keep, pero ayudando acá en la mesa. Es Kike que sabe mucho de boxeo. Y también un poquito de kickboxing que ya lo vamos a poner a tiro. Bueno, ¿cómo viste que estabas en la mesa? Primero, felicitaciones al equipo de la guía en la competición. Después de un primer round que se le hizo cuesta arriba, donde se parecía que el otro lo iba a llevar puesto, sacó una derecha en el segundo que cambió la pelea completamente. Se lo llevó por delante y dejó las cosas claras. Veremos qué pasa en la revancha, pero hoy tiene mis felicitaciones, porque encima es la primera vez que se sube arriba de un equipo. Eso es muy meritorio. Felicitaciones a todo el equipo. Kike, vamos, Coyote, un aplauso para Coyote, el nuevo campeón. Acá tenemos al título que se hizo en honor a esto. Y bueno, ¿algunas palabras para decirle a Mel Garejo, campeón de la federación? Es un excelente competidor y por lo poco que le conocí, una excelente persona. Así que bueno, nada, nos vemos pronto, espero. Vamos todavía, que hay Coyote para rato, ¿eh? Vamos muchachos.